¿Para qué? ¿Para qué debo volver a ver? Si no puedo recordar lo que me quise hacer ¿Para qué? No se van como, ¿Para qué alguien ver? Si no caen de envención sin engaño ¿Qué raro levanta la mañana? ¿Qué los sales siguiendo ahí ya? Y si el tuyo cantara la vez esa vez Recuerdo que hay que hacer un momento en comenzar Que cuando vayas a cantar Quienes todos los sueños de tu padre Quienes desigualdad Algo que no se puede olvidar Que es la vida que no va a estar Y no puedo creer Dame, lo que no vas a desescribir A no, a no, a no, a no Quienes todos los sueños de tu padre Quienes todos los sueños de tu padre Quienes a aprender ¿Sí? Porque es la vés de su möchten Cuando escucha Que no puedo perdonar De verdad y la bendita que se te dicen Y nos por lo que no se puede olvidar Quienes, Jeze que no se canta Como seguir así ¿Quién no vieron nada? A no, a ne, a, a no, a no a no No se puede olvidar, que eso no pasa, que eso puede olvidar Y también, lo que no vas a seguir, algo, algo, algo De alegría ¡Muchas gracias!